¡Vamos, rubia! ¡Que te coman las tortillas! ¡Vamos, rubia! ¡Vamos, rubia! ¡Que te coman las tortillas! Voy a morir ¡Ay, como duele! ¡Vivir sin ti! Como dime por el ser, me por el ser, por tu culpa, por tu culpa, me por el ser, me por el ser, es mi culpa, es mi culpa, tu mentiras por tus visiones por tus engaños, por enamorarme por ilusionarme ya que yo me amo. Como dime por el ser, me por el ser, por tu culpa, por tu culpa, me por el ser, me por el ser, es mi culpa, es mi culpa. Inspirados, inspirados. Con Espinosa, María Ángeles, copa. Inspirados, inspirados. Vamos a bailar con Espinosa, María Ángeles, frío, 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 frío. Vamos a baír con Espinosa. And they say, chivalry is dead, dead, dead. And they say, chivalry is dead, dead, dead. And they say, chivalry is dead, dead, dead.